La cuadra de mi alma huele a tus palabras y miradas Y el calor de tus sesos Lo siento hasta en mis huesos y la sal De tu ola, de resecar y de mojar Y si escuchas mi siente, no airas tu nombre En mi boca, sí, no sé dónde entiendes Y te creo, así naces de reyes Tal vez tengan razón el ronterón de que se va a defender sueños para hacer una cabrona Quisiera dirigirte a otra dimensión, pero esta es otra canción La luna sangrada, mi pies elevada La luna sangrada, mi pies elevada Aquí vamos Sube, sube, sube a mi nube Mujer faga, sube, sube De la luna de una grieta que aprendiste a tenerte cerca No te sirvo ni un sí te quiero, no te te olvida Yo soy más que acuerdo De qué pasas porque te sopeo Y eso no me sirve, nada, no Lo siento a dónde vienes y te creo Así naces de reyes Tal vez te hayan razón apagado No me gusta el batacanás con los balas con la patadona Quisiera dirigirme otra dimensión Pero esta es otra canción Da luna sangrada a mi pie celebrada Da luna sangrada a mi pie celebrada ¡Avena a la luz! ¡Avena a la luz! No hate, no fear Everybody is welcome here No hate, no fear Everybody is welcome here No hate, no hate, no fear, no fear Everybody is welcome here No hate, no fear, no fear Everybody is welcome here No sé de dónde viene, si te creo O si no es cierto de que es Nadie tenga razón, no te creo Deja sacarte tus sueños para encerrar esta broma Quisiera dirigirme otra dimensión Pero esta es otra canción Da luna sangrada a mi pie celebrada ¡Avena a la mano! ¡Avena a la luz! ¡Avena a la luz! ¡Avena a la luz! ¡Avena a la luz! ¡Gracias!